Se filtró el tema de que hay Agus Padilla que nunca fue estrenado por problemas entre sus managers Extraño tus besos y la manera en que hacíamos eso Pero amarte duele y tenerte duele Sé que extraño mis besos y yo no sé si creerle todo eso Todo es un proceso pero amarte duele y tenerte duele En las últimas horas se comenzó a viralizar la canción llamada Besos Protagonizada por ambos artistas y bajo la producción musical de Omar Varela Que fue realizada en el año 2018 y que jamás fue lanzada públicamente Por un conflicto entre las personas que manejaban las carreras de Kea y Agus Si bien nunca se supo fehacientemente cuál fue el problema que derivó en que se cancelara el estreno de la canción La realidad es que ya habían grabado hasta el videoclip y restaba muy poco para su lanzamiento Precisamente conforme contó Daikon hace un tiempo atrás La propia compositora uruguaya había realizado una transmisión en directo a través de su cuenta oficial de Instagram En donde aclaró lo que había ocurrido El tema que teníamos con Kea Bueno, la verdad es que lo teníamos todo terminado Teníamos video, teníamos todo terminado Y bueno, pasaron cosas que no tuvieron que ver mucho con nosotros Sino con la gente que nos maneja Hubieron problemas Y bueno, el tema no pudo salir Después pasó el tiempo, yo saqué otros temas No volvía a hablar con Kea Pero nunca hubo un problema directo entre nosotros La gente por ahí piensa que fue un problema entre nosotros O que nos peleábamos La realidad es que no Hubieron problemas ajenos a nosotros Que bueno, no permitieron que podíamos sacar ese tema Aproximadamente en julio del 2018 Los cantantes habían compartido en sus redes sociales Algunos fragmentos del video Que estaban grabando juntos Y que en su momento Había generado una gran expectativa Ahora si tú eres puro bebé Con un fuego, en un lleno Sentíte Oye, ¿dónde lo estás? No, no, lo caliente que está esa perra Esa, toca eso Extraño tus besos Y la manera en que hacíamos eso Baby, tú sabes Todo es un proceso Pero amar te duele Y tenerte duele Ya déjame ir Bien, corre Extraño tus besos Y la manera en que hacíamos eso Finalmente todo se vio truncado Por un hecho ajeno A los cantantes Que aparentemente mantuvieron Una buena relación A pesar del incidente Mucho se especuló Al respecto De lo que había pasado Y hasta se rumoreó Que podría haberse debido A una situación contractual Con la productora Nueva Records La cual en ese entonces Terminó rompiendo con Kea Aunque nunca hubo Una confirmación al respecto En una entrevista realizada Por Flow Italiano Agus Padilla Había afirmado Que veía prácticamente imposible Que se publicara el tema formalmente Sé que tú tenías un tema con Kea De hecho Había un video Salieron varios previews Un tema que se escuchaba Súper espectacular Y yo creo que tú Anunciaste que ese tema Lamentablemente No va a salir Por problemas Que no son de los artistas Porque los artistas Se llevan bien Sino de los equipos Ahora Yo no No te quiero preguntar El bochincho Porque a mí A mí realmente No me interesa La primera pregunta es ¿Qué porcentaje hay De que ese tema Salga? Y la segunda pregunta es ¿Fue algo que pasó Entre tu equipo Y el equipo de Kea? O algo También que no se arregló Con la productora Porque si no me equivoco Mueva estaba envuelta En el tema Bueno No, en realidad Entre nosotros No Yo ya lo había aclarado Creo que una vez Hace poquito Hice un vivo En donde lo aclaré Y una persona Gracias a esa persona No sé quién fue Pero gracias a esa persona Grabó Lo que Lo que había dicho Lo subió a YouTube Entonces cuando la gente Quiera saber Entra y se entera Que fue lo que dije Gracias a esa persona Bueno Como te decía En realidad fue un problema De Como te digo De que De las personas Que nos manejan A nosotros Ok No pudieron llegar A un acuerdo Y Y bueno El tema no salió Yo con Kea Quedó todo re bien O sea No Nunca llegamos a tener Una discusión Ni Ni nada Por el estilo Tampoco Porque Bueno Nada Yo que sé Quedó todo Medio ahí Él tenía Cosas firmadas Que Que bueno No le No le terminó Yendo muy bien Pero Eso es un tema De él Nunca entendí Nunca lo entendí Así que no voy a hablar Sí Y Con respecto Al Cuántas probabilidades Hay de que hoy en día Salga Y creo que hoy en día Cero Particularmente Es un temón Es un temón Sí capaz que quedó Un poquito viejo Por 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 cómo es Tipo El beat Y todo eso Porque era malo Que se escuchaba antes Cuando recién estaba Empezando a sonar el trap Está aparte Producido por Omar Varela Que es un crack Pero tal Es como te digo Es tipo El El trap Que es Es del principio No es como el trap Más de ahora De todas maneras Hace unos días atrás Comenzó a circular La versión filtrada No oficial Y a pesar De que han pasado Casi cuatro años Hubo centenares de comentarios Por parte de los usuarios Que sostenían Que era un buen tema musical Y que desearon Que se solucione el problema Y que le lancen Con el videoclip oficialmente Que habían filmado en 2018 Con el videoclip oficialmente